República Dominicana presente esta noche, ¡qué lindo! Me pareció ver una linda gatita. El mejor lugar del mundo entero, ¡eh! Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero a quien me avise Vamos al mundo con la mano arriba así, con la mano arriba así, con la mano arriba así, así, así Lelo, lelo, la hay subiendo Lelo, lelo, la hay subiendo Qué lindo, mami Mami La única de frente aquí Lelo, lelo, la hay subiendo Mami La gente de atrás Lelo, lelo, la hay subiendo Lelo, lelo, la hay subiendo Lelo, lelo, la hay subiendo Zumba 24-7, busca de una dama Se me olvida la fama El que trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los pies se me floma Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero, quiero ser el primero Si me finas un beso, lo exajero Tú siempre lo sabes Tu paquero porque andas con la cubana y el sombraco Yo no necesito Sube tu trago 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 Sube tus celulares y prendan la luz Sube tus celulares y prendan la luz Todo el mundo prendan la luz Todo el mundo prendan la luz Ahora yo quiero que tu graba un videito Graba un videito Ponte en Instagram Y yo vol a hacer un post A todos los videos que me tiren a mi Pero antes que lo hagan Brincando Mami, que lindo se ve Párate, párate, párate Párate aceite, párate Párate aceite, párate Todo el mundo brincando Con fuerza, Santo Domingo, con fuerza Ella le gusta la gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Que lindo son Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella perdió la turbina No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan pica hasta la sombra de tu Así, así Dame más guía, me lo pende Mami, tú me debes algo y no sabes Conmigo ella se pierde No le rindes tu amor No se escucha, Santo Domingo Dame más guía, me lo pende Tú me debes algo y no sabes Conmigo ella se pierde No le rindes tu amor Mami, no están mayores Esos que llaman señores Que lo que te abren la puerta Y te mando Las mujeres que le gustan los mañones Como Romeo, Santo ¿Dónde están? Dame más guía, me lo pende Que lo más guapa en la boca Una vez más Una vez más Las mujeres canten conmigo así Canten conmigo así No, todo el mundo Y las mujeres con las manos arriba Con las manos arriba Y las mujeres solteritas Con las manos arriba Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama todo duro lo que él no juega ¿Qué amor, te dejamos cuándo? Hoy yo estivo veinticuatro siete Conmigo no se cuentan los juguetes Soy todavía nuevo de paquete Pero si te vas a escuchar a las mujeres Que les gusta lo mayor ¡Cuidado! ¿Cómo dicen las mujeres? Como dicen las mujeres Que no me ocupan la boca Los besos que quieren grabarme Que me devuelvan a la boca Y las mujeres con las manos arriba ¡Sí! Y las mujeres con la mano arriba Con la mano arriba Y las mujeres con la mano arriba ¡Con la mano arriba! ¡Zupa, zupa! Y hoy estamos en Santo Domingo ¡Qué rico se siente ser dominicano, coño! Chicos, pregunte importante ¡Ahí va, baila! Las mujeres solteritas con las manos, con las manos Las mujeres que solamente son solteras por esta noche Porque van a ver el rey ¡Todo el mundo con las manos, con las manos, con las manos, con las manos! ¡Todo el mundo con las manos, con las manos, con las manos! ¡Todo el mundo con las manos, con las manos, con las manos! ¡Todo el mundo con las manos, con las manos, con las manos! ¡Todo el mundo con las manos, con las manos, con las manos! ¡Todo el mundo con las manos, con las manos, con las manos! ¡Asa las manos y tú estás gozando! ¡Ya publica, publica, con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabrosa! ¡Muévelo, muévelo! ¡Cómo lo haces! ¡Venga a bailar! ¡Venga a gozar! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabrosa! ¡Muévelo, muévelo! ¡Cómo lo haces! ¡Venga a bailar! ¡Venga a gozar! ¡Lala! ¡Lala! ¡Muévelo, muévelo! ¡Lala! ¡Dímelo Caraballo, dímelo Ayvin! ¡Dímelo Franklin! ¡Prim, prim! ¡Si eres dominicano con las manos, con las manos! Yo quiero ver a todo el mundo. Yo quiero ver a todo el mundo Brincando Que se encienda la República Dominicana Let's go Seguimos Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos a conmover Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cams Se cams Machéry Francia Colombia Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJ no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos Más nunca paramos Nosotros balos y blan ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está Santo Domingo? Uno, dos, tres Let's go ¡Oye! ¡Qué rico se siente ser el rey de los DJs Con el rey de la bachata! ¡Qué rico se siente ser el rey de los DJs! ¡Mua chica! ¡Oh! 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 Caliente hasta en la nevera ¡Oh! En la cima sin escalera ¡Uf! La sensación de la favela ¡Oye! ¡Qué rico se siente ser el rey de los DJs! ¡Mua! ¡Vamos! Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Más chicas que yo soy tu chica Y representa tu bandera, república Música de nueva era A mí me ampe y donde sea Machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más La gente que está borrachando Estoy en este momento ¡Nos fuimos, dale! Música de nueva era ¡Ban! ¡Ban, ban, ban! ¡Vale, come on, buddy! ¡Come on! ¡Vale, come on, man! ¡Soy! ¡Soy-lo! ¡Ban! 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 ¿Dónde están las mujeres que hicieron lo que sea para venir a este concierto hoy? Si tú tienes una amiga que hizo lo que sea para venir a este concierto para conseguir un boleto, ¿dónde está? ¡Apúntala, apúntala, apúntala! ¡Apúntala! ¡Enséñela! ¡Enséñela, enséñela! ¡Ella es! ¡Ella es! Las mujeres que hicieron lo que sea Si tu amiga hizo lo que sea para venir hoy A ver a Romeo Santos Ella es, ella es, ella es, ella es Ella es, ella es, ella es Están bajando, cojones Ella es, ella es, ella es Súbela ¿Cuál fue? Ella es Ella tiene su cuarto y también su jipeta Ella es Ella no le hace caso si flota en botella Y ella es Es que ella hizo su nombre entonces la dico casi Qué perra, qué perra, qué perra Ella es, ella es Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra Qué perra, qué perra… ¿Quién es? Qué perra, es mi amiga, qué perra… Si tu tienes una amiga que es bien.. Qué perra, es mi amiga, qué perra, qué perra ¡Oye! ¡Dámonos al tempo! ¡Dámonos al tempo! ¡Dámonos al tempo! ¡Maitrex Chico! ¡What up, Mikey! ¡Démenos solo! ¡Py! ¡Suscríbete! ¡Maitrex Chico! ¡Maitrex Chico! ¡Google! ¡Balantero, fuimos! ¡Suscríbete! La cerealita, deretada, lo tuyo es un gran dinero Las mujeres que son materrrrrrr Alguien te guste por ti, va a saber cómo te vas No le escondas su negocio Que estás feliz viajando de aquí para allá Que tienes cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá Mansiones en Beverly Hills y un chate que tienes más Pero me han llegado un mensaje de detrás Y se me hace falta y extraño lo nuestro Yo cuando lo leo me digo ¿Qué es esto? Rodrigo, te cambiaste al borbol Aunque hay otra aquí, aunque hay otra aquí Papelos para rarte Papelos para rarte Papelos para rarte Mamáme Sabay De ti me quite Hace mucho sabay Cuídate Y adiós que te me cuide De ti me quite Hace mucho Chau, 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 chau Suba la mano, suba la mano Y por eso vuelve Que siente el mismo ya yo no seré Está con otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah Y por eso vuelve Que siente el mismo ya yo no seré Pero está con otro ya yo me enteré Dime así como yo no sé hacer La gente que se siente bien esta noche ¿Dónde están? La gente que amanecieron bien Porque sabían que venían para acá ¿Dónde están? La gente que están bien Porque van a ver el rey esta noche ¿Dónde están? La gente que le gusta que le den duro Y la gente que le pegan a los hombres ¿Dónde están? La gente que le pegan a los hombres Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo les digo Ninguna me pone claro Todos son casados Hay una soltera La tuve y dos hay Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo les digo Ninguna me pone claro Todos son casados Hay una soltera La tuve y dos hay No son la llave De esa novia y la noche de vecina No, 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 no No, 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 no Esto es cool, mami Baby, tú tienes maria Y yo me revento Y tú te enamoraste de mi baby Y él te falla Pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan Con otra traición también Baby, tú tienes novia Y yo me revento Y tú te enamoraste Y tú te enamoraste de mi baby Y yo no sé Que ella te falló Pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan Con otra traición también Baby, dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Seguimos Baby, dime si te acuerdas De cuando chingamos Hasta dímelo De cuando chingamos Y llámalo como tú quieras Púselo a la mano Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera Ay, baby, tu sensualidad Oh, me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Baby, donde tú quieras Yo paso a bocarte No esperarme afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte No esperarme afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarte Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que nos metemos Brindemos por las baby que nos metemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que nos metemos No va a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé ¿Dónde están esos asesinos en la casa? Y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te rías rondo Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Si cuando contigo me voy a griterio Vamos juntos mami todo es bello Tú sabes que no rompo mucho pero tengo más que yo Desemunias tú que el Philly yo lo sé Cuando suba la nota punto cuatro es lo que yo te creyó Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé Pero tú eres masoquista Dímelo güey Hey mi tía Yo te voy a dar duro por crecer Los invencibles en la casa Pelo por Lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a hacer una prendida No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver En este momento yo quiero entrenar una canción nueva Va a ser mi primer sencillo como artista Como DJ artista Corregido, como DJ artista Esta canción se llama Te Quiero Ver Y esta tarde yo estuve grabando el video Aquí en Santo Domingo Y muy pronto sale En marzo voy a regresar a hacer un media tour Aquí por todas las radios Todas las televisiones Así que ojalá que le guste Ella es la razón de este sentimiento que siento por dentro El oxígeno que mi corazón necesita en este momento Ella me enseñó lo que es amar Hasta que ese día se me fue Y no lo he visto más Y no lo he visto más Hoy voy a beber hasta el amanecer Pensando en tu cuerpo Pensando en tu cuerpo En esos lindos tiempos Cuando tus labios me daban besos Hoy voy a beber hasta el amanecer No me importa lo que digan Sólo sé que yo te amo Se llama Te Quiero Ver Te Quiero Ver Te Quiero Ver Te Quiero Ver Baby te quiero ver Tú me haces falta te quiero ver Te Quiero Ver Sabes sin por qué yo me marché Al pasado no quiero volver Y tú sabes lo que me hiciste cuando tú te fuiste Todas las veces que me eriste y cómo me mentiste Yo te amo pero es tarde para arrepentirse Al final del cuento la historia acabó muy triste Y na na Quieres que yo vuelva pa' otra, tra, tra Pero en tu juego yo no caigo más Y ahora tú quieres que yo vuelva pa' tra No, 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 no Quieres que yo vuelva pa' tra, tra, tra Pero en tu juego yo no caigo más No, 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 nobody ¡Luego, dale! Te voy a beber hasta el amanecer Besando en tu cuerpo En esos lindos tiempos Cuando tus labios me daban besos Te voy a beber hasta el amanecer No me importa lo que diga Sólo sé que yo te amo Te quiero ver Ahí va Baby, te quiero ver Tú me haces falta, te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La gente de atrás siempre está activa ¿Cómo se llama? 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 La gente de arriba, ¿cómo se llama? La gente de atrás, ¿cómo se llama? Hasta que ustedes de frente no lo digan Él no va a salir ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Señores, yo soy DJ Mad DJ Oficial de los Conciertos del Rey Muchas gracias por esta noche En solo mi mundo ¡T quero ver! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Increíble! ¡Increíble!